Chicos, lo prometido es deuda y hoy nos vamos a hacer snow ¿Vas a hacer snow? Bueno, yo voy a apoyaros ahí, apoyo moral, a ver cómo os caéis y esas cosas Di la verdad, mamá, solo vienes para reírte de nosotros, ¿eh? Es la primera vez que vamos a hacer snow, así que nos burlé Vale, pues ¿estáis preparados, Darwin? ¿Listo? Yo estoy ready ¿Ares, estás tú preparado? ¡Sí! Pues venga, vamos allá, ¡yuhu! Vale, chicos, ya estamos en la pista y mirad qué tocha, ¿eh? Claro, pero nosotros no nos vamos a tirar desde arriba, nos vamos a tirar desde allí Es enorme y yo me quiero echar unas súper risas, chicos Yo sinceramente tengo miedo Y aparte esto resbala y mucho, ¿eh? Y yo estoy cagado, de verdad Claro, esa es la idea, que resbala, Ares Mira, Ares, mira ¡Ya se vi, papá! ¡Ah! Me estoy doblando una pierna Mira cómo se queda ¿Qué? ¿Cómo va a Darwin? Bueno, vamos tirando, mira, mira, mira Bueno, algo es algo, ¿viste? Sé andar Pero no sé frenar ¿Ares tú qué? Yo no sé aún Yo soy el pro, ya, chaval ¿Viste, chavalito? Un ciento ciento, ¿eh? Ahí, a lo loco Venga, va Mira, se va a comer la... ¡Ay, ay! ¡Mima! ¡Mima! Ustedes saben más que yo ¡Qué fácil, Bares, ¿no? Yo voy a intentar no chocarme contra ella y contra mi hermano y contra mi madre No, da miedo Ya me metió el miedo esto Mirad No me he chocado No me he chocado Perfecto ¿No sé cómo llevarte? Tres, dos, uno Mira, mira Ahora voy a hacer un 360 Si te quieres tirar pa'l otro lado, pues tiras esto y haces así Ahí lo va, ahí lo va, ahí lo va Frena, frena, pa' atrás ¡Frena! Pa'lante, no Muy bien, Ares, Ares lo tiene controlado ya Ahí lo va Bueno, yo ya lo tengo más o menos controlado Mirad, paso, ahí tenés como la fila atrás Y dan saltitos No tiene controladísimo el tío A ver, Ares ¡Va! ¡Tiro! Muy bien, Ares, tira Me mira pa'l lado ¡Ah! 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 ¡Venga, Ares, tú puedes! ¡Ay, choque! ¡Uh! ¡Ayuda! Me quiero tirar otra vez Que esta vez lo hice genial Lo hice genial Guapos ¡Tiro! 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 ¡Ara súbeme! Vale, pues ahora vete girando Pa' arriba ¡Ahí! ¡Es que me tiraste mal! ¡Te tiré mal! ¡Tú puedes! ¡Muy bien! ¡Ares, genial! ¡Perfecto! ¡Frena! ¡Frena! ¡Ares, está genial, Ares! ¡Ares, muy bien! ¡Cada vez lo haces genial! ¡Más guay! ¡Cada vez lo haces genial! ¡Me metí una en el culo! ¡Van a subir en el tubo! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Encima Darwin! ¡Ahí! ¡A ver, no de eso! ¡Mío, me suben! ¡Ay! ¡Ares, con la pierna! ¡Madre, mi madre! ¡Qué nervios! Van a bajar toda esta ladera A ver cómo bajan Si bajan de pie o dando vueltas Darwin intentando levantarse Darwin viene ¡Mi madre, mi madre! ¡Vienen, mi madre! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Vienen a cachitos! ¡Vienen cayendo a vueltas todo por ahí! ¡Ahí se levantan, no se levantan! ¡Vamos! ¡Ahí lo vienen! ¡Lo vienen, lo vienen, lo vienen! ¡Se mató! ¡Ahí viene Ares! ¡Pumba! ¡Ay, qué risa! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos, podéis! ¡El último tramo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ay! ¡Hala! ¡Se puso un chico en medio! Y te caíste, te tiraste ya ¡Sí! ¡Me tuve que tirar! ¡Ares, va! ¡Medio! ¡Ares, venga! ¡Te duele todo! ¡Te duele todo! ¡Ares! ¡Ares! ¡Mira, mira, mira! ¡Quiero repetir! ¡Quiero repetir! ¡Quiero repetir! Darwin, ¿tú quieres repetir? Yo repetiría, pero me he reventado el brazo, chaval Es que viniste cayendo así, mira Sí, di una vuelta, sí Ya me lo estoy pasando pipa Podríamos bajar bien desde arriba Sí, sí, sí ¡Esperemos que ya se hacía arriba! ¡Pretiene bajar desde allí arriba! Bueno, haríamos una bola ya Como en las películas, ¿sabes? Que se va creando una bola Igual Chavales, hasta aquí el vídeo de hoy Hemos aprendido un montón de snowboard ¿A verdad que sí, Ares? Sí, muchísimas formas de caer Ares es todo un pro, ¿eh? Va bajando, dando vueltas, ¿eh? Como si fuera un armadillo Muy bien, Ares Haces snow muy bien Soy un humano Muy bueno Yo sigo diciendo que caen como bola Así que, como siempre, espero vuestros Likes Vuestros Comentarios Y la vamos a liar Muy parda Cuidado, Ares Si se va a sacar por la montaña ¡Toma! ¡Ares! ¡Ares! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.